No tienes ahí de redes, deberíamos hacer un monitoreo de redes, ¿no? ¿Cómo está la situación? Pues sí se puede, sí se puede. Mira, finalmente el término de búsqueda en Google de robo te puede dar infinidad de números ahí interesantes, ¿no? Que bien valdría la pena monitorear y claro que lo podemos hacer. Hay muchas palabras clave en redes sociales donde la gente sí está diciendo que le robaron, ¿no? O sea, en redes sociales la palabra clave es me robaron, ¿no? Es una rapiña esto. Sí, pues hay que tener cuidado, ¿no? Pero si te has fijado, ¿en esta semana ha sido emblemática? Es decir, ¿por todas partes? Sí, yo lo vi en redes. Lo que pasa es que todos empezamos a ver esa cantidad de información que se va compartiendo en redes sociales. Independientemente del tipo de robo o de inseguridad que se está presentando y lo ves, ¿no? Porque finalmente te sale a todo. Todos hemos visto el post del carro, el Explorer Blanca que le robaron las llantas en la universidad. Y sí, al principio todo el mundo empezó a decir, bueno, pues esta es una noticia falsa. Hasta que alguien salió y dijo, sí, efectivamente ese es mi carro. A mí me robaron las llantas, ¿no? Y sí, fue ahí en la universidad. El problema principal, desde mi perspectiva en un análisis de redes sociales es que la gente se cansó de denunciar, pero lo sigue denunciando en redes sociales. Porque 21 casos, Luis, si fuera así... No, yo no creo. Denunciados, dicen, ¿no? Sí. Y que es el debate, la narrativa oficial de la autoridad, dice, es que son las carpetas de investigación, todo aumentó. Pues es lo que se denuncia. No, 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 discúlpenme, pero no. ¿Cómo vas a aceptar 21 en cinco meses? Yo creo que si tú buscas por palabra clave, este, publicaciones en Facebook, en Instagram, en Twitter... No, si de acá es un millón de habitantes... No creo que tengamos... No, 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 ¿por qué? Pero bueno, la autoridad es lo que presenta. Obviamente va a haber una discrepancia, ¿no? Definitivamente. Mira, cuando tú tienes autoridades así, de cualquier nivel, todo lo que tú ocultas, todo lo que tú forzas, censuras, ¿tardo o temprano sale? Sí, definitivo. Tardo o temprano sale. La verdad, ¿para qué? Para no es que quebrarnos tanto la cabeza, así que... Es que, en definitiva, todos, mira, todos, todos, al que le preguntes, ¿o sabe de alguien que le robaron, de un familiar muy cercano, o le robaron? Totalmente. O sea, digo, eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y me incluyo. A mí me robaron la bicicleta de atrás de la caja del pick-up, ¿no? Estacionándome en el Oxxo, ¿no? Totalmente. A ver, adelante con lo que tenemos contigo, Mr. López. Fíjate que, bueno, traigo el análisis rápido de los candidatos a la presidencia de la República, donde definitivamente esta semana Ricardo Anaya se llevó de calle a los contendientes, ¿no? En redes sociales. Obviamente tenemos ahí el crecimiento que tuvo Ricardo Anaya, que tuvo alrededor de 16,400 fans que creció en esta semana, pero 1,510,000 personas hablando de Ricardo Anaya en Facebook. La verdad es que el debate a toda costa se vio que se habló muy bien de él. Muchas de las cosas que manejó Ricardo Anaya se llevaron las búsquedas en Google, de hecho. Ahorita podemos ver el crecimiento de cada uno de ellos. El que tiene más fans, obviamente, en Facebook, que es Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo el que más fans tiene, con 3,389,000. Y, pues, obviamente le sigue Jaime Rodríguez, el bronco. En tercer lugar de fans lo tiene Ricardo Anaya. Y aquí pasó otra vez un fenómeno muy fuerte, ¿no? José Antonio Meade completamente apagado, ¿no? Se fue muy, muy, pero muy abajo, ¿no? Si me voy al término de búsqueda de Google, donde podemos ver exactamente cómo la gente se volcó en las búsquedas. En el debate pudimos ver precisamente cómo las búsquedas se las lleva Ricardo Anaya, ¿no? Con diferentes términos de búsqueda, ¿no? Este, el tema principal ahí, este, que valdría la pena señalar, es cómo, este, si bien es cierto, venía con una tendencia de búsqueda muy elevada, Ricardo Anaya, por la campaña negra que le sacaron, también es cierto que a raíz del debate, el día 12 precisamente, pues se lleva el 100% de las búsquedas en temas positivos, ¿no? Entonces, verdaderamente, podemos estar viendo las gráficas. Esto es información pública, de hecho, cualquiera puede ver, este, las tendencias de búsqueda y puede darse cuenta de la información que estamos poniendo. Este, el, el, el término de búsqueda, todas las palabras clave que tienen que ver con Ricardo Anaya, pues se fue al 100%, Luis, o sea, finalmente... ¿Pero positivo o negativo es lo que no me queda? La verdad que se fue, en, en los términos de búsqueda se fue en positivo. En los términos que, que sale Ricardo Anaya en negativo, este, enumerados, están del 1 al 25 por nivel de porcentaje. El número 24 es el, el tema del video, ¿no? Este, en primer lugar te puedo decir que, este, bueno, perdón, otro tema negativo que le estaban poniendo a Ricardo Anaya, es, este, el, el término del, eh, senador por el pan. Este, mira, se me fue el nombre. Y ahorita lo mencionaron también. Eh, pero bueno, al final del día, el, los temas más importantes que tienen que ver son con las propuestas, con el manejo del debate, con la información que dio, este, con la página debate 2018.mx, que también lo dio a, a conocer. Y bueno, finalmente ahorita es quien se lleva completamente el, la conversación en redes sociales, se lleva las búsquedas en, en Google. Este, y bueno, pues es un fenómeno muy curioso, porque esto lo está dominando Andrés Manuel, ¿no? Totalmente. Eh, bueno, en esta última semana, no sabemos qué tanto le pueda servir, pero ahí está, las gráficas que aparecen en la pantalla. Muchas gracias, Alex. No, a la orden. Buenos días. Astrid, eh, para mandar ahí, eh, hacer una introducción de la nota de la crisis.